Ay amor, qué bonito que está este día, que cruzó tu mirada en la mía, seguro te mando Dios. Dios, por favor, lléname tú de alegría, que yo quiero ver tu sonrisa perdida aquí en mi voz. Pasé mucho tiempo sin respirar, quiero una noche pa' no olvidar y para siempre bailar contigo, amor. Esa noche te conocí, diste razón a mi vivir y ahora muero por darte un beso. Si me llamas iré por ti, solo por verte sonreír y poder regalarte un beso. Corazón, tengo una pena que no se olvida, aquí la llevo prendida, puesta de luna al sol. Hice mal al no acercarme ese día, cuando todo el mundo sabía, tú eres lo que más quiero yo. Pasé mucho tiempo sin respirar, quiero una noche pa' no olvidar y para siempre bailar contigo, amor. Esa noche te conocí, diste razón a mi vivir y ahora muero por darte un beso. Si me llamas iré por ti, solo por verte sonreír y poder regalarte un beso. Que yo no haría por ti, que yo no haría por ti, que yo no haría por ti mi vida, pa' que la pase junto a la mía. Esa noche te conocí, diste razón a mi vivir y ahora muero por darte un beso. Si me llamas iré por ti, solo por verte sonreír y poder regalarte un beso. Esa noche te conocí, diste razón a mi vivir y ahora muero por darte un beso.